Mire, ayer fue un día triste para el ego de muchos. Muchos de los usuarios destacados de Twitter perdieron sus marcas azules que les ayudaban a verificar su identidad y a que se distinguieran de los impostores. Después de varios intentos en falso, ayer fueron retiradas las palomitas azules de las cuentas que no paguen una cuota mensual para mantener sus perfiles. El costo va de los 8 dólares al mes para usuarios individuales a los 1.000 dólares mensuales para una organización. ¿Usted va a pagar su palomita azul? En otras noticias le cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la cabaza blanca a su homólogo, el colombiano Gustavo Petro, durante su reunión. Biden aseguró que Colombia es una piedra angular en América Latina entre los temas tratados. Destacó la crisis política en Venezuela y las sanciones de Washington a Caracas que continuarán hasta ver pasos concretos hacia una democratización. Colombia es la llave del hemisferio, lo digo sinceramente, la piedra angular. Y creo que tenemos una oportunidad si trabajamos lo suficiente para tener un hemisferio occidental unido, igualitario, democrático y económicamente próspero.